La serie Omer es una adaptación de la serie Stisel, una serie israelí que sigue la vida de una familia ultraortodoxa de Jerusalén llamada Stisel y ha sido aclamada por su capacidad para mostrar la complejidad de las relaciones familiares y las dinámicas de género dentro de la comunidad ultraortodoxa. La serie Omer emitió su primer capítulo el 9 de enero de 2023 por el canal Star TV y los personajes principales son interpretados por los siguientes actores. Gokse Badre interpreta a Gamze, una mujer de mediana edad, que después de su divorcio regresa a su barrio con su hijo Tuna y trata por todos los medios ser aceptada nuevamente por su familia que siempre se opuso a su fallido matrimonio. Gamze conoce a Omer cuando llega al departamento de su madre y sus continuos encuentros hacen que se enamore de él sin poder evitarlo. Selatín Pahl interpreta a Omer, un joven tranquilo, que se desempeña como moesín de la mezquita donde su padre es el imán. Le gusta dibujar y ayudar a la gente de su barrio. Se enamora de Gamze a pesar de ser mayor que él y está dispuesto a enfrentar las dificultades que se le presenten. Bearish, Falay interpreta a Reschat, el padre de Omer, es viudo y es el imán de la mezquita de su barrio. Reschat no ve con buenos ojos el amor que su hijo menor, Omer, siente por Gamze, por lo que tiene toda la intención de evitar esa relación e intenta separarlos al tratar de casarlo con una chica adecuada para él. Merve Dizdar interpreta a Nisa, hija de Reschat, quien tiene un matrimonio que su padre desaprueba. Es madre de cinco hijos y pasará por muchas dificultades al ser abandonada por su esposo. Y como último detalle, la serie está siendo filmada en el barrio de Kuzgunyuk, en el distrito de Kuzgunyuk, en el lado asiático del Bósforo en Estambul. No olvides suscribirte y compartir este vídeo.